¡Vamos! 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 No, pero... No te lo haré. El mismo tiempo. Eso es organizado. Sí. ¡Jé, aquí! ¡Ahí está! No se sienta. No, 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 no. Eso fue muy bueno. No, pero si me ha gustado, y también me ha gustado. Me ha gustado mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está el piso? ¿Dónde está el piso? ¿Dónde está el piso? ¿Cómo se está a ver Simon? ¿Qué está ahí? ¿Qué se está ahí? ¿Cómo se tienen todos los ablitos? Sí, no. No, no. No, no. Nunca nunca ha visto. ¿Qué tiene el maíz de todas? No, eso no sé. No, no, no.